Tu y todas tus promesas de amor Por cada beso tuyo en mi mundo tenías Tu deseas en mi eterno será Y nada es eterno, palabras sin el viento Y me voy enterando que fuimos tres ¡Qué decepción! Vete ya, no vuelvas más No, ya no vuelvas más Ay, pero vete ya, no vuelvas más No, ya no vuelvas más A todos tus mentiras, a todos tus caprichos A todos tus engaños Adiós, adiós, adiós A todas tus mentiras, adiós A todos tus caprichos, adiós A todos tus engaños, adiós, adiós Tú, mi niño inseguro y mimado Lo siento, yo no me detengo por cualquier sujeto Te quemaste en un solo roce de pasión Si no vas a mi ritmo, te dejo en el camino Y me voy enterando que fuimos tres ¡Qué decepción! ¡Ay, qué decepción! Vete ya, no vuelvas más No, ya no vuelvas más Hoy, pero vete ya, no vuelvas más No, ya no vuelvas más Adiós, adiós A todas tus mentiras, adiós A todos tus caprichos, adiós A todos tus engaños, adiós, adiós A todas tus mentiras, adiós A todos tus caprichos, adiós A todos tus engaños, adiós, adiós Vete ya, no vuelvas más No, ya no vuelvas más Ay, perdete ya, no vuelvas más, no, ya no vuelvas más Adiós a todas tus mentiras, adiós a todos tus caprichos Adiós a todos tus engaños, adiós, adiós Adiós a todas tus mentiras, adiós a todos tus caprichos Adiós a todos tus engaños, adiós, adiós ¡Hm!